Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad universitaria los aspectos más relevantes de la gestión realizada en procesos académicos durante el periodo 2017, las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Salud llevaron a cabo la rendición de cuentas pública y abierta. Temas que estaban en stand-by en la facultad, como por ejemplo la generación de las especializaciones en Derecho, por ejemplo, de otro lado también la creación de la maestría en Antropología, que era algo que estaba visto como necesidades del 2011 y a través de todas estas metodologías de generación de pensamiento colectivo, de las metodologías ágiles, una gestión rápida en lo que nos corresponde, que tiene que ver con la gestión académica. Desde que empecé en este cargo como decana de la facultad, siempre tuve claro que nuestro objetivo era ser más incluyente, más innovador, que bien lo dice el plan de gobierno, mejorar en docencia, mejorar en investigación, en extensión, internacionalización, en la parte administrativa. Y lo hemos logrado a través de nuestras actividades, desde la parte de renovación de registro calificado del programa de odontología y fortalecimiento de acreditación del programa de medicina y de psicología. A las audiencias donde se debatió estrategias de mejoramiento para las pruebas AVERPRO y otros aspectos como extensión y proyección social, asistieron representantes estudiantiles, consejeros, directivos y docentes de los diferentes programas que conforman la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Humanidades. El programa de enfermería está con nuevamente la acreditación, el programa de medicina tiene su registro calificado y está con miras a la acreditación, el programa de psicología ya también se está haciendo procesos para la acreditación del programa de psicología, creo que vamos bien. En el ámbito de cuestiones académicas, de acreditación, de gestión, de todo lo que tiene que ver con la parte de internacionalización de todos los diferentes programas. Los avances a nivel investigativo, de extensión académico y todas las inversiones que actualmente se están haciendo en mejoras de la academia como tal. El ejercicio, que además de dar muestra de una transparencia en los procesos, ofreció un informe del plan de acción para el periodo 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora.